Lo que quiero decir es, sí, sí, ya cállate, que ya va a empezar la tabela. Y ahora continuamos con su telenovela favorita, Pancho es para siempre. Oigan, ¿ayer vieron Pokémon? ¡Eso es del diablo, niño! Pikachu significa cien veces más que Dios. Bueno, ¿vieron Digimon? ¡Eso es del diablo! Bueno, ¿vieron Hello Kitty? ¡Eso es del diablo! ¡Y de puto! No, bueno, ¿vieron Marcelino Panibino? ¡Es el diablo! Bueno, ¿vieron al diablo? ¡El diablo es de Cartoon Network!